Este es un éxito de publicidades Lunatic King, con publicidades Doris y el pequeño Joel en Queens, Nueva York. Y esto se va para Johanna Jaramillo, de parte de Jonathan, publicidades El Shady. DJ Caprichoso y la chica rebelde, allá en Brooklyn, Nueva York. Quiero, que me recuerdes, con la canción que nos hacía callar. Esa, que nos decía, de que algún día la despedida tendría que llegar. No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero pedir. Oye, 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 o Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños, no pienses más en mí Y esto se va, para él y Gloria Arenas De parte de Asunción Lima, el poder latino USA La ley 7, de Enrique Mostrado Y en Califas, el lunático perdido Adrián Mora, el Tazo, Cosa Tú, que a otro amas Porque te quieres, si sabes la verdad Él no te quiere, solo te hará llorar Adiós, estoy muy triste Pues hoy, que tú te fuiste Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños, no pienses más en mí Y este fue otro éxito más De Julio César Neri Y los lunáticos de Nueva York Y ya no llores Julio César, ya no llores El amor que por ti yo sentí El amor que por ti yo sentí El amor que por ti yo sentí